Decidir tener una buena vida. Y no tiene que ver ni con el dinero, y no tiene que ver ni con la posición, ni con el reconocimiento. Tiene que ver con que tú quieras tener una buena vida. ¿Y eso qué implica? Ser una persona saludable. Tener buenos pensamientos. Te cuidas mucho, ¿verdad? Sí, claro. Claro. Porque me gusta. Porque me gusta estar bien. Y también tener una buena comunicación, porque si bien no trabajan en lo mismo, tienen muchos puntos en los que coinciden. Sí, pero aún cuando...